Buenos días Bueno, el objeto de hoy es la clase de uso de plataformas Ustedes ya han pasado y aprobado el nivel de Evangular 1, en donde todos los contenidos que este módulo les solicita y que la asignación les indica que ustedes tienen que hacer estarían en condiciones. Para nivelar un poco esa situación, he decidido grabarles un video a modalidad tutorial, para que ustedes tengan como antecedente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es loguearnos en la plataforma, cada uno con su usuario y con su contraseña, y yo voy a ir a trabajar directamente en el aula en la cual ustedes van a hacer su asignación a manera de repaso Fíjense que va a aparecer un aula que dice 99 Ustedes ahí se van a tener que identificar, les va a pedir una contraseña que como les coloco la asignación es plataformas, todas con minúscula las letras. Entonces, ustedes si ven en este curso van a ver que está totalmente en blanco porque la idea, ¿cuál es? La idea es que ustedes ingresen activen la edición y en cada uno de los bloques que no sea el bloque cero como ven ustedes el que tiene la imagen empecemos cada persona que empiece a ingresar en el orden cronológico a colocar como título del bloque su nombre con letra capital por ejemplo, en el caso mío va a ser Marcelo Martínez le voy a colocar una línea para que quede más simpático y de esa manera ese bloque va a estar identificado con mi nombre que en este caso sería el nombre de cada uno de ustedes y acá ustedes van a empezar a trabajar con lo que les estoy solicitando en la asignación ¿Dónde está la asignación? Bueno, eso está en el curso específicamente de plataformas llevamos ese curso es el que se llama gestión docente de plataformas ustedes ahí van a observar que les va a aparecer la consigna de la segunda clase donde hago hincapié en todo esto que les estoy contando que cuando ustedes se matriculen como estudiantes lo primero que van a hacer es mandarme un mensaje yo les estoy colocando acá un modelo de mensaje y yo en el transcurso de un día les voy a poner o habilitar el role teacher para que empiecen a cumplir con todas estas asignaciones que están colocadas acá entonces fíjense la primera ya la hemos hecho que es colocar el nombre vamos a poner tres etiquetas yo les voy a recordar como se pone una etiqueta les voy a enseñar a colocar los recursos que les estoy pidiendo acá una página de texto con la presentación una página web con uso de formato el enlace a tres documentos un directorio que ustedes deben cargar con archivos etc. acá están todas las asignaciones de las cuales yo ahora les voy a hacer un pequeño repaso de cómo se hacían recuerdo que todo esto ustedes lo vieron en Eva Unlar 1 y que Soledad y Andrea son sus docentes y están afectadas como ayudantes a este posgrado con lo cual también pueden acceder a ellas para pedirles la colaboración voy a empezar entonces colocando etiquetas la primera etiqueta que queda a disposición de ustedes que quieran colocar yo me voy a basar mucho como el trabajo final va a ser que ustedes un módulo de su curso lo virtualicen al cien por cien yo directamente voy a empezar a trabajar con las etiquetas pensando en eso entonces voy a colocar material didáctico de lectura obligatoria siempre suelo separarlos con una línea yo lo voy a hacer entrar esto queda totalmente la elección de ustedes lo mismo que la etiqueta yo estoy haciendo una sugerencia y así puedo ir colocando otra etiqueta por ejemplo una etiqueta que diga clases virtuales repito que ustedes en su aula posterior iban a utilizar la cantidad de etiquetas que quieran esta asignación pide como mínimo tres entonces ya te tengo mis dos etiquetas lo que voy a hacer ahora es agregar una página de texto la idea es que en esa página de texto ustedes se presenten entonces acá es un resumen pueden colocar presentación de Marcelo Martínez y en el texto completo la idea es poner acá hola soy Marcelo Martínez seré su docente tutor en la cátedra virtual se los dejo para que ustedes lo completen una vez que crean la página de texto van a guardar y la van a ubicar en el lugar donde consideren que tengan que ir yo creo que es lo primero que se tiene que dar de bloque entonces ha quedado ya colocada ahí luego la siguiente es la creación de una página web con lo cual acá yo voy a simular una I clase acá puedo poner un resumen de mi clase generalmente coloco un índice ustedes colocarán ahí y lo que les pido es de que utilicen todos estos botones que están acá la mayoría de ellos cuando escriban en esta clase por ejemplo acá ustedes vieron que generalmente arranco con un saludo entonces lo que voy a hacer es irme a ese botón voy a ir a imágenes si no tengo la imagen la voy a subir por ejemplo yo ya tengo preparados en los directorios el material de ustedes voy a ir donde tengo las imágenes en este caso acá hay una imagen de hola la voy a subir fíjense como se va haciendo la estructura yo ya tengo acá una carpetita de imágenes que ustedes van a tener que crear ¿se acuerdan cómo crearlas a las carpetas? la forma de hacerlo es desde el menú archivos ya lo vamos a repasar entonces vamos de nuevo ahí subí el saludo le pongo un nombre acá ok entonces yo arranco mi clase diciéndole hola amigos y ustedes continúan ahí lo que hicimos es insertar una imagen en este caso una imagen animada les pido que trabajen también con el tema de los formatos de los textos por ejemplo que coloquen el color como por ejemplo yo voy a poner acá color azul que coloquen el tipo de letra que se note que hay elaboración el tamaño de la letra si quieren ya trabajar con el formato etcétera otra cuestión que les estoy pidiendo es de que coloquen hipervínculos por ejemplo accedan a esta página web entonces ustedes acá que tienen que hacer marcar el hipervínculo que quieren crear ir a la cadenita y ahí el sistema lo que les va a abrir es una ventana en donde ustedes van a colocar la página web a la que quieren acceder si no la saben de memoria recuerden ir al google buscarla y pegarla por ejemplo yo voy a saber que acceda a la página de la universidad voy a poner celular y le digo que sea una nueva ventana esto está muy bueno para que no se pierda el antecedente de la ventana principal entonces acá yo tengo un hipervínculo que para que se destaque generalmente yo lo coloco en negrita y lo pinto de color azul de esa manera los identifico a los hipervínculos en la página otra cuestión que se puede utilizar acá es por ejemplo poner una tabla que ustedes tendrán que definir por ejemplo si va a ser de 2x4 acá pueden colocar datos también pueden colocar imágenes etcétera bueno seguimos con la clase que fue interrumpida por una llamada telefónica el otro tema que les pedí es que ustedes estén en condiciones de incrustar algún tipo de objeto en este caso les pedía que incrusten un vídeo de youtube ¿cómo se hace? bueno yo voy a ir a youtube a una página voy a buscar un vídeo cualquiera por ejemplo videos más populares laura mágica voy a entrar acá acá me va a mostrar el vídeo que yo no voy a detener en principio en principio ustedes el vídeo lo ven lo analizan y voy a ir a compartir voy a ir a insertar y ahí me coloque el código de mi vídeo que voy a copiar lo siguiente es volver a mi aula y cuando yo estoy acá lo que hago es activar estos paréntesis triangulares ahí lo que hago es entrar al código como es un poco difícil entenderlo al código quienes saben algo de html fíjense acá está escrita mi palabra está colocado el tipo de letra el color como es difícil darse cuenta yo lo que les aconsejo es que donde estén por colocar el vídeo por ejemplo acá hagan una marca importante que se destaque por ejemplo yo coloco guiones entonces cuando voy al código embebido fíjense yo los encuentro los guiones entonces lo que voy a hacer es los voy a marcar a los guiones los voy a borrar porque sé que estoy ahí y voy a pegar con el menú del mouse o con control v corta el contenido que me generó el youtube cuando yo hago eso y vuelvo ya me aparece embebido ese vídeo de esa manera yo acá he trabajado con varios objetos y al embeber ustedes pueden embeber cualquier tipo de código html voy a elegir que se coloque en una nueva ventana voy a guardar los cambios y luego la voy a posicionar a la clase por ejemplo acá está ahí clase queda justo bajo la etiqueta y lo que me quedaría es que veamos las actividades dentro de las actividades vamos a colocar como les dije un foro ustedes ya saben crear foros entonces acá será por ejemplo un foro de consulta normalmente los foros de consulta son de debate sencillo acá tiene que ir la consigna entonces colocar aquí la consigna convocante recuerden que hemos visto como hacer esto y ustedes acá eligen los parámetros del foro que generalmente en este tipo de foro de consulta no hay nada que cambiar eh otra actividad que les pido es que coloquen una wiki entonces yo entonces yo de chat de chat acá coloco espacio de conversación y algo más tampoco le cambio ningún parámetro y otra cosa que les pido es que coloquen una wiki entonces ustedes acá van a ir a buscar una wiki van a ponerle nombre a la wiki en este caso voy a poner documento colaborativo ustedes van a ponerle un nombre propio acá va a ir el motivo de la wiki en este espacio colaboramos todos y lo demás no le tienen que tocar nada tal cual como está configurada ustedes pueden trabajarla pueden cambiar, ustedes elijan siempre que argumenten como se trabaja y cual es el espacio lo pueden hacer repito, esto ustedes lo han visto no obstante esto yo lo que hice es colocarles el manual de baular en donde tienen todo el acceso a la información eso está colocado en el curso que están haciendo, no en este curso de trabajo vamos a repasar donde es y en ese manual ustedes se van a encontrar con un documento bastante extenso por ejemplo vamos a verlo pero lo que tiene de bueno ese documento es que tienen todo lo que necesitan conocer no obstante esto ustedes deben tener sus apuntes y acceso al material que les ha dejado Eva Unlar 1 todos estos recursos que yo les estoy pidiendo ustedes los deben conocer el tema es que ahora hay que empezarlos a utilizar acá está el documento por ejemplo yo acá si se fijan en el índice si tengo algún problema con la wiki bueno busco el lugar donde está la wiki entonces me voy puntualmente a esa página esa es la idea de este manual es de baular también le he colocado con material adicional o complementario un material de una versión más nueva de Moodle en donde también ahí están explicados estos mismos conceptos pero porque se los coloco como material adicional porque al ser una versión más nueva de Moodle las pantallas no son las mismas entonces se pueden llegar a confundir por eso les he colocado el manual que hicimos en un proyecto de investigación sobre Moodle Eva Unlar para que puedan acceder vamos de nuevo a nuestro curso de trabajo me queda solamente hacerles ver el uso de el archivo o de los archivos como repositorios digitales y una consideración final que también está escrita en la consigna bueno, ¿cómo se suben archivos? eso se hace desde acá desde el menú de administración voy a ir a archivo yo voy a crear una carpeta que se llame por ejemplo material de lectura yo lo que les estoy pidiendo es de que ustedes creen una carpeta con su nombre no con esta estructura si ustedes quieren dentro de su nombre colocar esta estructura no hay ningún problema pero sí es importante que coloquen su nombre y dentro de ese nombre sus archivos para que no se mezclen con los archivos de sus compañeros esto es muy importante si no lo entienden por favor consulten participen en el foro que yo los voy a orientar entonces, ¿cuál es la idea? que yo dentro de una carpeta por ejemplo material de lectura pueda subir un archivo que yo voy a decir cuál es por ejemplo puede ser yo les pido que suban un PDF un documento un doc por ejemplo y les pido imágenes entonces me voy a ir a buscar un documento que sea PDF cualquiera yo luego lo voy a borrar se voy a buscar este documento y lo voy a subir van a ver que el sistema se va a tomar unos segundos para subir el material y lo van a tener disponible eso es una forma de subirlo al material y luego con los recursos que tiene la plataforma directamente yo accedo o bien coloco un recurso que se llama desplegar un directorio que es uno de los que yo les estoy solicitando dentro de la consigna lo vamos a ver ahora cuando el sistema me dé una respuesta de que se cargue el documento aprovecho para darles las recomendaciones todo esto que ustedes están haciendo les aconsejo que lo vayan encaminando a el trabajo final entonces ya vayan eligiendo cuál va a ser el tema para que ustedes vayan elaborando la clase vayan decidiendo qué recursos van a colocar cosas que cuando termine este curso y los otros que están en ejecución de Virginia y de Alejandra ustedes ya tengan un borrador de su trabajo final sobre el cual se tendrían que colocar a trabajar un poquito más el tema les aconsejo que sea un tema acotado sea un tema que sea fácilmente identificable y que no les lleve mucho tiempo y esfuerzo en cuanto a la digitalización del material o a la confección del material didáctico sepan que es un tema que ustedes deben dominar para que tengan más tiempo para dedicarse a los aspectos técnicos comunicacionales que a los curriculares entonces ese consejo les pido que lo consideren porque van a tener diferencias de tiempo significativas con sus compañeros y esto tiene tiempo y vencimiento si yo por ejemplo ahí ya subí un archivo ya queda listo para ser relacionado entonces que les pedía yo acá si se fijan hay un recurso que se llama mostrar un directorio entonces yo acá le pongo mi repositorio digital acá puedo poner un detalle porque es un campo de resumen y fíjense yo acá elijo el directorio que quiero que se muestre en este caso yo voy a elegir material de lectura pero ustedes lo que elegirían es el nombre de ustedes que es lo que les estoy pidiendo entonces voy a guardar los cambios y cuando yo vaya voy a ver que aparece un repositorio digital y cuando hago clic me muestra todos los archivos que están ahí almacenados bueno esto ha sido básicamente el trabajo de hacerles recordar lo que tienen que hacer lean por favor la consigna de ley clase este video va a estar colocado para que lo puedan ver tantas veces quieran y recuerden acceder a la consulta ya sea por foro y si coordinamos por foro un día y una hora por chat con gusto podemos hablar allí les mando un cordial saludo y nos ponemos a trabajar hasta luego